Amiguitos, este año 2024 se celebran las Olimpiadas o Juegos Olímpicos en la ciudad de París, capital de Francia. Las Olimpiadas son la competencia deportiva más importante del mundo. En estos Juegos compiten los mejores atletas de más de 200 países. Este año participarán más de 10.500 atletas. Los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años. Y en la Era Moderna se han celebrado 32 veces en diferentes países. Del 26 de julio al 11 de agosto, en París, se realiza la edición número 33 de las Olimpiadas o Juegos Olímpicos. Estos Juegos se llaman así porque se inventaron en la ciudad de Olimpia, en Grecia, en el año 776 a.C. Los Juegos Olímpicos de la Era Moderna comenzaron en el año 1896 y se realizaron en la ciudad de Atenas, capital de Grecia. ¿Están listos para disfrutar de sus deportes olímpicos favoritos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!